La asociación civil mama a un colectivo de sueños y la UNCE concretan firma de convenio, renovando el compromiso de esta casa de altos estudios con las mujeres y madres que transitan por momentos difíciles. Para nosotros es muy importante desde la asociación contar con el apoyo de la Universidad Nacional, que nos brinda su sostén y su soporte desde los grandes profesionales que hay desde las distintas áreas. Más en estos momentos que estamos viviendo, el generar estos convenios donde aunamos fuerzas entre todos para continuar este camino y este nuevo trayecto por transitar. Mama es un término que se utiliza mucho en Santiago y que no es mamá y suele también atribuirse a este término una connotación no solamente de una cuestión de género, de una cuestión de la condición de ser mujer, sino aquella que vela por el bienestar fundamentalmente de los hijos, pero también de toda una familia.